No, 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 no se van a ir, no se van a ir en blanco, caballero. Somos una comunidad que está clara. Y somos una comunidad que ha aprendido que con la presión siempre conseguimos lo que buscamos. Mira al Micha, que ya completamente descaretado, completamente, sí, completamente desnudo, encuerado en público. Bueno, no le queda más que retratarse con los del núcleo del partido. ¡Ay! Esta foto le gusta a Vis. ¡Ay! Marichal le contestó al Micha. Marichal le tiró al Micha su video, le tiró su poema, le tiró su improvisación. Aquí está. Oye, Marichal, muy bien, ¿eh? ¿Cómo va Marichal? Va marichándose, marichándose. ¿Eh, Luis? Tú no ves perspectiva en Marichal, este poeta urbano. ¿Eh? No te veo, no te veo bajando los temas de Marichal de las redes. Está risadito. Oye, como viene Marichal, como está Marichal, mi vida. No sé, tienes que ponerme musiquitas de Marichal aquí porque no podemos, nosotros no podemos estar, tú sabes, alejados de la belleza. En Manoto vamos a tener que hacer un Mister Anticomunista, un concurso de Mister Anticomunista. Y entonces presentar ahí a todos nuestros, nuestros luchadores, lo vamos a tener que hacer. Y me ha salido con el tema del Micha unos desconocidos. Tú sabes, de estos, de estos nuevos movilizados, me ha salido una pareja que hacen como un, como una improvisación. Tú sabes que está la campaña contra Miami, dentro de todo esto, dentro de todo lo que está ocurriendo, también está el ataque de los recién llegados. Yo no me adapto, pero ninguno regresa. Es sencillo, antes de hacer el video, saque su pasaje y de regreso. Usted puede regresar. Usted puede regresar, nadie lo va a detener por usted querer regresar. Usted se puede montar en un avión y partir para Cuba, no sufra aquí. Si usted no se adapta, si a usted no le gusta, si a usted le parece que esto es lo peor, como vemos la campaña en contra de Miami, pues entonces usted lo que debe hacer es retirarse. Pero bueno, estos muchachos no, estos muchachos no están contra Miami.